Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timon con ustedes. Como pueden recordar, tengo este molde para hielo en forma de pistola en este maletincito. Compré este molde en AliExpress por un par de dólares. Y por cierto, ya he hecho con este molde pistolas de hielo, de gelatina e incluso de chocolate. Ahora tendremos una pistola de gallo. Voy a servir el gallo en un molde con una jeringa. ¡Wow! ¡Vean qué cool está esto! ¡Esta será la pistola de Terminator! Bueno, aún tengo gallo. Quizás me alcance para una segunda pistola. Por cierto, el gallo se expande al endurecerse. Por eso debemos tomar un poco del primer molde y añadirlo al segundo. Genial, chicos. Tendré dos pistolas de gallo y aún me quedará un poco. Ahora solo debemos esperar a que el metal se endurezca. Bueno, el gallo se ha endurecido y ahora está completamente duro. Vean, esta vez el gallo se ha cristalizado súper interesante. Como si fuera agua. Bueno, vamos a probar sacar la pistola del molde. ¡Genial! ¡Ha quedado súper! Por cierto, el gallo en estado sólido escribe como un lápiz. ¡Vean! Escribo con mi mano izquierda. Además, el gallo ensucia mucho las manos, pero se lava fácilmente con agua y jabón. ¡Chicos! ¡Esta es la pistola de Terminator! Aunque no, Terminator no tenía pistola. ¿Recuerdan cómo atravesó los barrotes y su arma se atascó? Imaginen si pudiésemos hacer una pistola de gallo y que disparara. Se pudiesen borrar las balas simplemente arrojándolas en agua caliente y se derretiría. Pero hacer una pistola así sería imposible. Al disparar se calentaría. Pero hacer un cuchillo de gallo creo que sí es posible. Me pregunto si un cuchillo de gallo podría afilarse para cortar. ¿Qué creen ustedes? ¡100.000 likes en este video y se los mostraré! En fin, chicos, espero que se hayan divertido y un montón de honor con este video. Como siempre no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!